Hola, yo soy Iker Zagal, de Zagal Real Estate, soy director de agencia y desarrollador de nuevos negocios. Llegué por búsqueda, por la búsqueda de una de las nuevas oportunidades, familia mía, fueron las que me introdujeron en este mundo inmobiliario y los cargos que yo llevo a cabo pues prácticamente son completos, no son integrales en la agencia, desde la adaptación de propiedades hasta el cierre de propiedades, creación de estrategias de marketing, desarrollo de branding, prácticamente todas las áreas las cubro y las dirijo. Pues mira, yo lo veo importante de no saber nada de esta industria, a hoy estar desarrollando incluso esto, empezar a posicionar la marca. Tenemos una situación muy interesante que supera a las agencias promedio sin haber hecho carrera previa. Entonces creo que estos son los principales logros. Hemos también sido el principal lugar de ventas, la principal agencia de ventas en un par de desarrollos y yo lo que traeré estos son mis primeros logros, mis más importantes logros. Pues la verdad es que es muy sorpresivo, me encanta que me hayan invitado, no lo tenía contemplado y me parece, me da mucha satisfacción saber que el trabajo que hemos realizado en estos últimos cuatro años se ha plasmado ahora en esta nominación y que me tomen en cuenta y hablo que, bueno, que vamos por buen camino y que, pues, sigamos echando de muchas ganas, ¿no? Autenticidad sin etiquetas. Hola, yo soy Iker Sajal y estas son las 20 promesas de Louis Aristide Querétaro por Horror Brokers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!